Vamos con un vídeo que tenía ganas de hacer. Son vídeos que normalmente no hago porque creo que se van a quedar un poco cortos pero bueno, voy a empezar a ver si sacamos más contenido. Me voy de Valencia a Barcelona y sí, me voy en bici. Así que si quieres saber todo lo que me llevo para este viaje, qué material necesito, quédate hasta el final del vídeo. Lo primero, os voy a decir que para esta ruta quería irme con la Gravel, pero he tenido que abordar misión y cambiar de bicicleta por dos motivos. Una, tengo solamente un día y medio para llegar y con la Gravel vas un poco más lento. Y otra, la mayoría del recorrido era carril bici, alguna carretera secundaria y algún camino de campo nacional vieja. Entonces tampoco era un terreno de montaña y de pista por donde quería ir para ir con la Gravel. Por lo tanto, nos vamos con la bici de carretera. Esta bici. Pues esta es la bici, es una Jan TCR Pro 1, con frenos de disco, ruedas de carbono y cambio Ultegra. Es una bici muy muy ligera. Por lo tanto, esto nos va a facilitar bastante avanzar en nuestro recorrido. Haré otro vídeo para enseñaros más a fondo lo que es la bici de carretera, que la verdad, mi objetivo es seguir haciendo Gravel. Este año buscamos ultra distancia, pero para ello hemos tenido que comprar la bici de carretera, para poder hacer más kilómetros y entrenar más fuerte. Bueno, pues ya hemos visto la bici con la que vamos a hacer este recorrido. Os voy a enseñar la ruta. Venid por aquí. Aquí, como podéis ver, tenemos el desnivel que está prácticamente al final y la ruta es la siguiente. A Valencia, B Igualada, a la altura de Barcelona, exactamente Villanova del Camí, creo que se llama. Que es donde hacen la ADN Overland. Vamos todo el camino recorriendo más o menos la costa. Hemos modificado un poco la ruta. Vamos a recorrer mucha Nacional 320, que es la antigua nacional que recorría toda la costa. Total, sale, no llega a 380 kilómetros con 2.400 de desnivel. Lo malo, pues que el desnivel está todo al final. Y algo pues un poquito más malo, que dan viento. Prácticamente en contra hoy y sobre todo mañana por la altura del Delta del Ebro, que siempre es mucho viento porque se enchufan los térmicos. Para que os hagáis una idea, en las tablas, las previsiones, está en rojo. Así que puede ser una aventura. El principal motivo de este viaje no solo es entrenar, sino es llegar a la ADN Overland. Que es este fin de semana 10, 11 y 12 de marzo. En la ADN Overland habrán vehículos camper 4x4, furgos 4x4, tiendas de techo, gente que va en bici, gente que va en moto. De todo lo que engloba un poco el mundo Overland. Tenemos la bici, tenemos la ruta, que nos falta todo lo que vamos a llevar en este viaje. Lo primero, dos bidones de agua, ¿vale? De mis amigos de G-Sport. Negro donde vamos a llevar el agua y transparente donde vamos a llevar el agua y las sales minerales, ¿vale? El isotónico. Son muchas horas y nos va a hacer falta. Me gusta llevarnos el transparente, aparte de porque está muy guapo, porque vemos las sales que llevamos, vemos si lleva colorcito o no y vemos la cantidad que nos queda. Este bidón, cuando hacemos tantas horas, es muy fácil que nos despistemos y dejemos de beber, sobre todo, porque dan calor, pero bueno, no muchísima. Isotónico de nuestros amigos de 226, gracias a Pew Bikes. Este es sin azúcar, vale, tiene sales y carbohidratos, pero no tiene azúcares añadidos. Me gusta mucho porque los azúcares prefiero ir metiéndoselos yo por otro sitio. Comida al fallo. Emanens, paquetes de clip bar, barritas recuperadoras, barritas de proteínas, guau. Un poco de todo. No sé si me lo llevaré todo, porque es verdad que me gusta ir más ligero y me gusta ir parando por ahí. Me gusta tomarme el café, me gusta almorzar, parar a comer un buen plato de pasta si puedo, atracaré un horno con caracolas de chocolate, hacerte una Coca-Cola, hacerte otro café. Me gusta más un poco el ir parando que ir como un loco, venga el gel, venga la barrita, y no parar ni conocer nada de por donde vas pasando. Tenemos la ruta. Importante meterla en un dispositivo. En este caso, el TUNAP Terra es donde vamos a llevar la ruta. Aquí además llevaré conectado el potenciómetro y el pulsómetro. No voy a seguir ningún entrenamiento ni de vatios, ni de pulso, ni historias, pero quiero que quede registrado toda la actividad para ver el nivel que puedo sacar en esta distancia. Bolsitas herméticas reutilizables, ¿vale? Para meterme sales que van en polvo, me las meteré aquí en dosis, y magnesio, zinc y omega 3, que son pastillas que de normal me tomo mis entrenamientos diarios, pues me va a hacer falta tomármelo porque vamos a echar muchas horas. Así que sí o sí hay que llevar una buena suplementación. ¡Luces! Importantísimo las luces. La luz trasera, ¿vale? La de Von Trager, que es el modelo Flaher RT. Esto hace luz de día a unos 2 kilómetros, o sea, una locura. Es importante que nos vean. Vamos a intentar hacer nacionales, por las que no van a pasar muchos coches, pero aún así hay que ir con cuidado. Y luz delantera, ¿vale? La KTi 800, que hace muchísima luz. En principio la idea no es gastarlo, salvo que hoy, que igual estáis viendo este vídeo, porque fácil que se suba hoy, se me hará de noche, entonces me costará tirar un par de horitas con esta luz. La bolsa de herramientas, ¿vale? Que en este caso no va a ir esta bolsa, pero el interior sí que se va a venir. Cámara, palancas, alguna mecha y una bomba para hinchar. Poco más es lo que voy a llevar para ir con la bici de carretera. Bolsa de cuadro, ¿vale? De normal, estés acostumbrados a que en la Gravel llevo los modelos Expedition. En este caso voy a llevar el Racing, que son los modelos que son más para bici de carretera. Este es de un litro, es bastante más grande que el que llevo en la Gravel. Y este lo voy a llevar delante en el cuadro, que me molesta un poco para las rodillas, pero bueno, como no voy a tener que ir mucho de pie, lo voy a poner delante. Aquí llevaré la bomba seguramente y todo lo que va a ser comida, dinero, si tengo que meter el móvil, todo lo que voy a ir usando rápido durante el viaje. Bolsa de asiento, ¿vale? La seatback de 7 kilos, hay de 7 kilos, de 7 litros de apidura también. Se puede enrollar hasta ocupar 4. Esta va a ir detrás del asiento. Súper aerodinámica también, modelo Racing. La verdad que va a ir bastante vacía porque voy a ir con lo puesto, no voy a coger ni ropa de recambio, unos canzoncillos para dormir por ahí donde pare, porque tendré que parar a dormir. Tengo un día y medio, ahora os explicaré un poco más en detalle, pero bueno, hay que parar a dormir. Así que detrás voy a llevar esta mochila, aunque de momento creo que va a ir bastante vacía. Y por último, la musete de apidura. O sea, me encanta esta mochila. Es una mochila que se comprime en nada, se ocupa apenas 60 gramos cuando la plego bien, ni se ve. Y es muy brutal la función que tiene. Súper ligera, como os decía. Y se pone como cuando llevo la cámara con la que estoy grabando, que la monto exactamente igual. Va con 3 puntos de anclaje, 2 directos a la mochila y el otro que cruza por encima. Y esto se queda, pero vamos, súper fijo. Bueno, 7 litros de capacidad y luego solo ocupa apenas 60 gramos. Pues la voy a enrollar para que veáis lo que ocupa. Mirad qué maravilla. La pones en el cuadro, la pones donde quieras, ocupa súper poco. Le quitas la cinta y te la metes directamente detrás en el mallot. Y poco más, como os decía, son unos 380 kilómetros, 2000 y pico positivos. Tengo un poco menos de un día y medio para hacerlo. Saldré a media tarde de jueves y tengo que llegar antes de media tarde de viernes. Por tarde igual tengo, pues bueno, más o menos, día y medio no. Verdad, tengo 24 horas, que es un día. La idea es tirar unos 140 kilómetros, como mucho, parar a dormir. Tiraremos de pizza packing, que es ligero, cogeremos un hostal o algo similar. Y al día siguiente, que sería el viernes, hacer los 220 o 230 que queden. Eso es un poco la idea. El plan. El plan saldrá bien, lo haremos conforme toca. No lo sé, el que esté en la de Neoverland, seguramente lo descubrirá, porque bien llegaré el viernes pronto o llegaré bastante tarde. Vamos a pasar el fin de con la furgo, porque Larita va a ir con la furgo. Yo voy en bici y Larita va directamente el viernes con la furgo. Espero que haga alguna parada para visitarme o me invite a una Coca-Cola antes de seguir el camino. Y poco más. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Muchas veces no los hago porque creo que se van a quedar cortos. Pero creo que vamos a empezar porque actividades como esta, tanto de furgo entre semana o de objetos, de accesorios que utilizamos o cosas que hacemos aquí en la nave, podría sacar bastante contenido. Déjame un comentario, comparte, dale al like y nos vemos muy muy pronto, chicos.